Si vimos, ¿cómo te va? Anabella, Daniel, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos con quien está implicado justamente en lo que ocurrió el domingo a la madrugada con respecto a esta taxista que denunció que una persona, un conductor, la quiso atropellar. Estamos con Lautaro. Lautaro Díaz tiene 23 años. Él decidió hablar con los medios para dar su versión de los hechos. Lautaro, gracias por atendernos. Bueno, bueno, más que nada, buen día y nada, también gracias a ustedes por darme la nota. Lautaro, contame, vos te presentaste a la comisaría, ¿no? Para brindar la versión de tus hechos. Sí, sí, yo el lunes en la mañana me presenté a la comisaría a presentar todos los papeles, tarjeta verde, seguro, carné y nada, bueno, hice los papeles para presentarme. ¿Qué fue lo que pasó ese domingo a la madrugada? Mirá, yo trabajo en el restaurante al frente de la Río Davia y salgo a las 2 de la mañana de trabajar. Dejo el auto estacionado en diagonal ahí en Vicente López. Nada, cuando salgo de trabajar me voy con mis compañeros caminando. Yo me voy a subir al auto, salgo de estacionar. Nada, la mujer me choca porque yo vengo, el choque está al costado del paragolpe del auto. Nada, todo esto, el auto gira nubo, me choco contra la pared del, no sé lo que hay ahí. Estaciono la otra vuelta, la mujer me mira, me dice si tenía seguro. Yo le hablo, le digo que quiero hablar con ella, ella se baja, me va con tono agresivo, insultándome, diciendo que no me iba a ir a ningún lado. Y nada, yo me va como que, la primera vez que se me cruzó fue mi familia, que se iban a tirar de esto y nada, me asusté y nada, la mujer nunca se calmó. Yo le dije, vamos a hablar, quiero hablar con vos, la mujer nunca quiso hablar conmigo. Y nada, en el momento que yo quiero hablar con ella, yo pienso que me quiero ir, yo en ningún momento me quise ir, agarré y se me sube en el capó. Pero nada, yo... ¿Vos decís que ella directamente se arroja sobre tu capó? Sí, sí, en realidad yo lo que hago cuando le digo que me quiero estacionar, agarro, agarro, me quiero estacionar porque yo estaba mal estacionado, porque en el momento que ella me choca, es un estacionamiento en diagonal, yo quedo paralelo al estacionamiento, entonces estaba mal estacionado. Digo, dejame estacionar, me dice, no, no, no te voy a ir en ningún lado, vos me chocaste. Y nada, cuando se me sube el auto, yo me quedo, me entré en un estado de shock y nada, nada, obviamente asumo mi error, sé que estuve en mal, nunca tendría que haber hecho lo que hice, pero nada, fue el momento que me asusté y... Lautaro, ella cuando se, supuestamente como decís, se arroja el capó, ¿vos acelerás? Digo, ella estuvo bastante tiempo arriba. Sí, sí, yo en el susto, nada, cuando... En realidad fue en el momento que yo me quise estacionar, ella se me sube y nada, yo me asusté ahí, jamás en la vida me pasó que alguien se me sube arroja el capó en movimiento y nada, bueno, me fui, obviamente está mal lo que hice. Entré en un estado de shock y nada, te digo la verdad, a la quinta cuadra más o menos me doy cuenta de lo que hago y nada, jamás en ningún momento la quise lastimar ni matarla como ella por ahí dijo, ni haciendo siquiera 70 kilómetros por hora porque recuerdo que a esa velocidad la despido del auto. Y nada, después como a la sexta cuadra es cuando me paro, me doy cuenta y nada, me bajo. Pero nada, en ningún momento no le quise ni lastimarla ni nada. ¿Vos teniste cuenta enseguida lo que habías hecho? Sí, sí, en realidad de los nervios me di cuenta recién como en la quinta cuadra, que fue cuando me di cuenta que nada, frené, la bajé y me fui. ¿La autora vos tenías el seguro al día? Sí, sí, yo en realidad tenía otros papeles, yo quiso hablar con ella, pero nada, yo estaba calmado hasta que bueno, yo me entraron los nervios también de que ella no me podía entender lo que yo le quería explicar. ¿Vos querías estacionarnos nada más? ¿Vos querías explicarle algo? Claro, sí, pero en realidad es el momento que yo quiero estacionar, porque estaba mal estacionado, nada, pensó que me quería ir y se me subió al auto. Obviamente yo estuve mal, asumo mi error, sé que está mal lo que hice. Pero bueno, nunca pensé que si me hubiera ir al capó. ¿Lontaro, tanto vos como tu familia pudieron comunicarse con ella? Sí, creo que mi mamá habló con ella al otro día, no me acuerdo bien cuando me dijo que habló con ella, y nada, lo primero que le dijo fue que la quise matar. La verdad que le dije eso a mi mamá, también modelo un poco, porque yo no soy una persona así. La gente que me conoce y mis familiares saben cómo soy, nunca tengo ningún tipo de problema, jamás me ha pasado nada, es la primera vez que me pasa algo así, y nada, pero nada, también pegué disculpas porque jamás quise matarla. ¿Vos quisieras hablar con ella ahora más tranquilos para poder contarle lo que viviste y también pedirle disculpas personalmente? Sí, sí, obviamente, es que nunca me quise escapar, ni nada, ni esconderme, ni nada. Obviamente no sé cómo ella estará hoy como para hablar, pero nada, obviamente me gustaría pedirle perdón. Yo sé que estuve mal, sé que estuve mal lo que hice, pero bueno, nada, ella tampoco no me entendió, cuando yo le dije que quise hablar con ella. Así que nada. Vos antecedentes no tenés, ningún, este tipo de hechos, se dijeron muchas cosas, vos mismo me decías fuera de cámara, Lautaro, querés dejar en claro que vos venías de trabajar, que no estabas alcoholizado. Sí, sí, en realidad es que yo tengo mis compañeros que me vieron cuando yo me vivaba. Hay testigos. Sí, obviamente yo laburo en una cocina, es imposible que yo esté alcoholizado laburando en una cocina cuando va mucha gente a comer y tengo que estar consciente de las cosas que hago. Así que nada, no, obviamente no, yo no tenía ni alcohol, ni droga, nada. Si me quisieran hacer un estudio ahora, de lo que sea, no tengo nada. ¿Qué sacas de todo esto, después de todo lo que ocurrió? No, obviamente yo me doy cuenta de todo. Cuando llego a mi casa no lo puedo creer, nada. Es algo que me pasó al final de mi vida. No, soy una persona que le gustan los problemas y que nada, reaccioné mal. Sé que entiendo que reaccioné mal, así que nada. Y ahora el próximo paso es que, bueno, ella acceda también a este diálogo que vos también propones, ¿no? Sí, sí, obviamente, no sé. Yo obviamente accedo a hablar con ella, a pedirle perdón y nada, sé que estuve mal, así que nada. ¿Viste las imágenes de la cámara de seguridad? No, no, no vi nada de lo que es cámara de seguridad ni nada. Por realidad no vi nada. ¿Por algún motivo en especial? ¿Porque no querés verlo? No, 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 porque no sé qué habrá salido de la cámara. Lo único que vi es que firmaron de arriba, de un piso y después nada más. Lautaro, gracias por tu testimonio. No, gracias a usted también por haberme dado la nota y nada, dejarme expresarme. Por favor. Lautaro Díaz, bueno, es justamente...